Esta papeleta muestra a los tres candidatos a la presidencia de la República para los años 1958-1962. Se trata de Jorge Rossi Chavarría del Partido Independiente, Mario Chante Jiménez del Partido Unión Nacional y Francisco José Olich por Liberación Nacional. Mientras que aquí se observa una fotografía y la historia del voto femenino, cuando en 1923 surgió la Liga Feminista de Costa Rica, primera organización que proclamó la lucha por la emancipación de las mujeres en el país. Su lucha fue por años, logrando que en la Constitución de 1949 se hiciera el reconocimiento y el derecho al sufragio por parte de las mujeres. Precisamente esto es parte de la historia que usted puede encontrar en la exposición Vivamos la Democracia, por parte del Instituto de Formación y Estudios del Tribunal Supremo de Elecciones. Vivamos la Democracia se desarrolla en diez grandes tramos que recorren los principales hitos del desarrollo democrático y electoral costarricense, desde la independencia hasta nuestros días. En el recorrido de esta historia abarca aproximadamente 125 años. Es una exposición dirigida a hacer un repaso de la historia electoral costarricense, desde antes de la independencia, desde las Cortes de Cádiz a inicios del siglo XIX, pasando por toda la experiencia constitucional costarricense, desde el Pacto de Concordia de 1821 y pues desembocando con especial énfasis en los acontecimientos de la década de 1940, la Guerra Civil y la promulgación de la Constitución Política de 1949. La exposición no pretende ser una historia general de Costa Rica, sino echar un vistazo al proceso electoral y dar una idea de las grandes luchas que los costarricenses han dado para poder disfrutar de la democracia que hoy ostentamos. Concluye con una reflexión sobre la relación entre la vida en democracia y la experiencia electoral, porque la democracia más allá de un sistema institucional, de una organización institucional, tiene que ver con una serie de valores que las y los costarricenses hemos abrazado, hemos albergado como propios y que requieren una continua renovación para vitalizar la democracia, solo viviendo la democracia, como la democracia puede adquirir vida y seguir desarrollándose de manera robusta. Esta es una iniciativa para mostrar el espinoso y algunas veces poco conocido camino que se ha recorrido para consolidar la democracia costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones se complace en traer a esta comunidad, al Complejo Cultural de Pérez Celedón, la exposición Vivamos la Democracia. Esta es una exposición itinerante que nace de un proyecto conjunto del Tribunal Supremo de Elecciones y su Instituto de Formación y Estudios en Democracia con el Museo Nacional. Esta exposición estuvo durante nueve meses expuesta en el Museo Nacional en San José y a partir de ello, a partir de 2014, se ha convertido en una exposición itinerante que ha estado ya en varias provincias del país. En Pérez Celedón estará durante dos meses esa exposición. La exposición estará aquí durante dos meses. A partir de ahora sí que invitamos a toda la comunidad a que se acerquen al Complejo Cultural aquí en Pérez Celedón, donde podrán apreciar la exposición. La exposición está abierta de 7 de la mañana a 4 de la tarde.